Los moradores del tradicional barrio La Merced están felices y esperan con paciencia el proyecto tan esperado de asfaltado en Los Lirios, barrio 5 de Junio, La Merced Alta, hasta la vía que conduce a Santa Fe, la antigua vía Flores, paso obligado entre la sierra y la costa, quedó como un grato recuerdo que jamás olvidarán quienes viajaron por este trayecto. Muy alegres, muy contentos de todo el barrio, porque esto ha sido una ciudad atendida durante cuantos años. Le agradecemos no solo a los del barrio, sino a todos los que conducen por aquí hasta Santa Fe, la carretera vía Flores, antigua, que conducía a Babaoyo, por aquí, que era la carretera principal. El municipio de Guaranda, que la lidera el alcalde Rances Torres, esta vez priorizó este proyecto que era un sueño para sus habitantes, y se está trabajando con la colocación de base y subbase, para luego colocar el asfalto. Las expresiones de gratitud de los moradores de este sector hacia la primera autoridad municipal, no se ha hecho esperar, tantos años de espera, y al fin será una hermosa realidad. Nosotros hemos andado, años tras años, pidiendo este asfalto de la carretera. Yo lo que estoy viviendo aquí nomás es 37 años, entonces yo veo, desde que yo he venido a vivir, que desde que hizo de adoquinar el señor López, creo que era el alcalde, de ahí no han hecho una sola arreglo más aquí, y ahora ya ha hecho realidad. Yo le diría que nos siga apoyando aquí en el barrio, porque en verdad aquí en este barrio nunca nos han dado nada, y como él muy bien lo sabe, que nos ofreció hasta la cancha para los niños, para que jueguen los jóvenes, niños y todos, y ojalá eso también se cumpla. Yo le felicito, y agradezco yo de mi parte que él llegue a propuesto hacer esto, y le estoy agradecida por lo que está él haciendo. Con cámaras de Gladys María Lumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.